Otro en el acuajo Y en el suelo Ahí el nariz Mira otro chiquitito, lo ves moverse A ver si alguno tiene el suelo Ah, ya veo uno Veo dos Agacho otro Lo ves ahí un moverse Se está estirado Y ahí hay otro Ciertito de la moneda Y hay personas Hola, ya hemos visto cuando la salida Te han dado cuenta